cypher parte número uno la costa michoacana wmke la costa malandra michoacalacas mexamafia seo la gran nota rap hardcore rap noventero rap de sangre que la calle me ha dejado medio loco me siento vivo aunque tengo muy poco sentimiento violento lo que provoco camino tranquilo el corazón roto lo tengo que sacar ya no lo soporto como pastillas son las venas me corto y dame un ritmo en corto lo monto sale natural la cabeza no rompo de la calle y el cuaderno no es tosco wow el mentiroso reconozco noventa guantazos para el postilloso de la calle siempre nace algo hermoso nadie quiere ni valora lo valioso por eso tranquilo la vida la gozo nadie quiere ni valora lo valioso bro por eso tranquilo la vida la gozo así llegamos los nuevos exponentes somos de la costa sur tierra a caliente brava a mi gente con cara de inocentes siempre es rifados siempre es valientes pero jamás con los nuestros incoherentes en el beat metiéndole si que suena potente mejor detente esto sí que está ardiente no soy aquaman pero traigo yo el tridente de rap duro puro fuerte hardcore para estos raperitos que suena a muy malo los pesco robalos en este mar yo soy el malo pirata de este flow sin pata de palo pónteme de frente y el cráneo te desbarato sigo de humilde pero no dejado muchos quisieran estar aquí a mi lado puño de hipócritas que al fin y al cabo ya despojado los amigos son contados con los dedos de una pinche mano fíjate bien con quien te juntas que hoy en día todos somos falsos no me retracto sigo cantando ando bien recio con balas de impacto y no tenemos adversarios andamos siempre ocupados festejando por los años no soy de antaño flores grabando las mismas que me fumo para estar siempre elevado echando golpe en la reta el rap de la banqueta acá se rapea sólo lo que se representa mi maceta es mi maleta no la uso para vestimenta la uso para mis letras no importa quien entrometa hoy en la costa zarma mientras la produce el flores la puerquiza da la calma para evitar errores algo bueno aquí se traman entre versos y opiniones emociones del karma por no escuchar los sermones soy el mismo cholo que lo ves rimando en calles no hay detalles donde rolo sólo yo sé mis debrayes en el tono y en mi lazaro es muy fácil que me halles acá los pájaros dan radio michoacán nunca calles en la oscuridad todos los gatos son pardos le pido a dios me cuide del retén de sardos cortar donardos en la pradera no lo vivimos nuestra escuela es más bravera de la coladera como un cocodrilo acechando ribera la presa sigilo la vida en vilo por la costera el puerto piratas mierda de primera el cuchillo de la mexa mafia no lo gane rioquis escribo y mire transforma en un croquis la flay by yonkis por el pacífico tabla de sol tortugas muertes por crico ya estoy afónico por lo nocivo como el cuchillo al pecho mi estilo agresivo rodeado de gitanos cada uno carga el puto mundo en sus manos cuatro paredes grafitis escuchando avísale a tu perra que ya llegamos no buscamos solventar falsos placeres en esta realidad todo va bien todo va mal yo vivo fresco yo vivo relax ya no me busques la cara por la mala ve dos mentales y ojeras remarcadas de madrugada vista nublada de guacamayas la notimeza mafia esto es glaseo la doble u tan elevados que parece deja vu esto es glaseo la doble u tan elevados que parece deja vu estos locos plasman lo que sus ojos logran ver algo de la mala vida que se mira por doquier no investigue dice chiro andamos siempre chido todos estos perros escupiendo como siempre el micro en la costa michoacana por mitad nos sobran barras m por la clica y todo michoacalacas m por el churro de la mexa mafia y por todo méxico que también me respalda el pirata no se pierde solo sigue navegando aunque estemos en el limbo las llamas ya no nos queman las letras y los ritmos siguen siendo mi condena encerrado en caverna cocinando buenas metas hip hop hip hop enkineki enkismatisque hip hop quitos neki y un diga tlama chilesle rap na igual rap na igual niggas kakikam puro rap mexica y un ni kanu kama kistika quality mas tuke tli ni kan tiki tu tuke quality katuke ni kashtika manalu tuke la caverna de guerreros fabricando lo mas hardcore estudio ligero grabando a los mas pesados con el churro guan listos para el ataque hardcore mexicano como el comandante tanque guadalajara michoacan guerrero hardcore puro con la mexa mafia puro vandalismo puro vandalismo puro puro vandalismo puro con la mexa mafia puro vandalismo puro vandalismo para el ataqueanish Gracias por ver el video.